¿Cómo nos gustan los derechos humanos? De derechos humanos. Human rights. Human rights. Derechos humanos. Bueno, pero los míos, ¿eh? Los de los inmigrantes. La Declaración Universal de Derechos Humanos arranca diciendo que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Y la firmaron las Naciones Unidas tras la Segunda Guerra Mundial al darse cuenta de que se les había ido la mano con el genocidio y las bombas nucleares. Vamos a calmarnos. No, derechos humanos no. Venga, anímate, que luego te sirven de excusa cuando quieras mandar tropas o embargar al vecino. Venga, 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 venga. El artículo 13 de esta Declaración dice que toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Y que toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y regresar a este. ¿Qué esperaba ir con mi nena a Estados Unidos? Yo no quiero dar una mejor vida a mi hijo. Dar su estudio. Pero la experiencia nos muestra que si bien pocos se meten con la emigración, la polémica está servida con el derecho a la inmigración. ¿Qué haces entrando a mi país que he construido yo con mi sudor y sangre? ¿A qué dice que puedo salir del mío? Es que no tengo alternativa. Sí, 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 pero no dice que puedas entrar en el mío. ¡Ay, quieta! Pero si el planeta está cubierto de Estados, ¿cómo salgo de mi país sin...? Pues múdate a la estratosfera. ¿Tú sabes lo bien que se está en la estratosfera? Unas vistas, una calma. La incoherencia entre la teoría y la práctica parece inevitable. Claro que no es lo mismo salir del país voluntariamente que hacerlo porque tu vida o tu libertad corre en peligro. Por eso, ser migrante y ser demandante de asilo o refugiado son dos grupos jurídicos distintos. Y según el derecho humanitario, es el segundo el que tiene derecho explícito de no devolución. Sin embargo, varios pactos y declaraciones internacionales establecen que tanto migrantes como refugiados tienen los mismos derechos y libertades universales y que estos deben respetarse, protegerse y cumplirse en todo momento. Y sí, esto incluye a los inmigrantes en situaciones regular. La Convención sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios del 90 establece una amplia gama de derechos sin discriminar a quienes no tienen los papeles en regla porque eso no significa que de repente no tengas derechos humanos porque resulta que no son de quita y pon. Pero, ¿qué haces, madre? ¿Qué quieren ahora? ¿Un barra libre de permisos de residencia? ¿O qué? ¿Qué? Pues no. Para empezar, esto no pasaría porque muchos de estos tratados no son vinculantes y aún cuando lo son, los estados hacen lo que les sale de la... El límite de estos derechos fundamentales está en el principio de soberanía de los estados. Cada país tiene derecho a gestionar los flujos migratorios y establecer requisitos de ingreso, estadía, salida y expulsión siempre que estos no discriminen a grupos en concreto y que respeten los derechos humanos. Uno golpearon a ellos con unos palos que andaban, pero había señoras que caían, todo eso. El concepto de la migración como un derecho humano no es la ONU diciéndoles a los países que abran sus fronteras de par en par. Es un recordatorio de que las libertades básicas de los seres humanos se tienen que proteger por igual, fuera y dentro de las fronteras y durante todo su proceso migratorio. En la práctica, vayan o no a pedir asilo, las personas migrantes son especialmente vulnerables a las violaciones de derechos humanos, como el tráfico y trata de personas, la privación del acceso a la salud, las detenciones prolongadas o arbitrarias y hasta la tortura. Incluso cuando logran cruzar fronteras, los migrantes en situación irregular son el grupo más expuesto a la explotación y la marginación. El paradigma de seguridad de muchos estados receptores implica que el fin justifique los medios a la hora de frenar la inmigración y que al migrante se le vea como un sospechoso salvo que demuestre lo contrario. Desde el 2014 hasta octubre de 2019 se calcula que han muerto más de 33.000 personas tratando de emigrar. El año pasado fallecieron al menos 830 en el continente americano y más de 1.800 en el Mediterráneo. Claros indicios de una política migratoria que no respeta los derechos humanos y que adicionalmente confluye y dialoga con la política xenófoba del presidente Trump. Depende de cada país gestionar su territorio, pero si decimos que emigrar no forma parte de los derechos humanos estamos aplastando otro derecho fundamental. El de tratar de salvaguardar estos derechos aunque en tu país no se respeten. Y si pensamos que la gente a priori no tiene derecho a cruzar fronteras tenemos que estar dispuestos a afirmar entonces que los derechos humanos dependen del punto geográfico en el que nazcas y que por lo tanto son solo de algunos. ¿Qué te ha parecido el vídeo? Déjanos un comentario, no olvides suscribirte a nuestro canal si quieres ver más contenido como este y nos vemos a la próxima.